La información exacta de tus artistas, ahora, EXA NEWS. El día de hoy en EXA NEWS tenemos preparado top 5 mejores canciones de la banda de Big Time Rush. ¿Recuerdas cuál era tu favorita? Bueno, chéquense nada más. En el quinto lugar se encuentra Windows Down, esta canción que es la más prendida y divertida de la banda en general, la verdad. A mí me encantó, en el momento que salió me puso a bailar por todos lados. Hoy vamos a recordarla, échale un ojo nada más. Originalmente fue hecha para la banda de Blur, después de que ellos se separaron. Big Time Rush no dudó un segundo en adquirir todos los derechos, que yo creo que la verdad les doy un aplauso por eso, porque hoy podemos seguir disfrutándola aquí en EXA TV. En el cuarto lugar se encuentra Boyfriend, esta canción que le hicieron junto al grandioso Snoop. Toda la colaboración se debe gracias a la hija del rapero, ya que era una gran fan de Big Time Rush. Le pidió a su papá que por favor colaborara con ellos en alguna canción y de repente salió esta obra maestra. El video está muy divertido, es bastante futurista, hay robots y toda la cosa. No les voy a seguir platicando para que ustedes lo vean y nos comenten si les gustó o no. Esto es Boyfriend. Seguimos con el top 5, las mejores canciones de los chicos de Big Time Rush. ¿Qué tal? ¿Cómo va el conteo? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Les quiero decir que el tercer lugar se lo lleva a una canción súper, súper romántica. Esta canción se titula World Wild y la verdad es que es una de las mejores canciones de la agrupación, ya que aparte de que vemos un look ahí medio Backstreet Boys, todos vestidos de blanco, cantándole a una chica que no pueden dejar de amar, nos hace a todas querernos enamorar. Es una súper, súper rola. No te lo puedes perder, aquí lo tenemos para ti. Esto es el tercer lugar. El segundo lugar se lo lleva City is ours, el primer video oficial de la banda. Ahí podíamos ver que en la serie comentaban alguna serie de ideas de cómo les hubiera gustado grabar el video. Al final ganó una que a mí me encantó, todos en un road trip, en el coche divirtiéndose y finaliza el video en una gran fiesta en una terraza. Entonces imagínense lo que es. Es una canción muy padre, muy prendida. No te lo puedes perder, aquí lo tenemos para ti. Esto es City is ours. Fijos, el primer lugar se lo lleva la canción We Are, esta rola que sacaron justo antes de que la banda se separara. Yo sé que nos puso un poco melancólicos recordar todo este top 5, pero no hay que dudar que ellos son muy talentosos y seguramente a futuro nos van a estar sorprendiendo. Esto fue el top 5 mejores canciones de los chicos de Big Time Rush. Cuéntanos qué te pareció. Yo soy Pauverces, te dejamos con buena música. Esta fue la información exacta de tus artistas. Exa News En Exa TV